Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron trasladados al Hospital de Albacete este pasado fin de semana tras haber sido agredidos con un palo, según datos del 112. El incidente tuvo lugar en la madrugada del sábado en el parque situado en las inmediaciones de la calle Casas y Bañez. Cinco de los heridos en el accidente de Manzanares, en Ciudad Real, continúan ingresados. Dos de las personas, una mujer de 36 años y una adolescente de 15, se encuentran en el Hospital de Albacete. La primera continúa con un pronóstico reservado, mientras que la segunda se encuentra estable y evoluciona favorablemente. El Ayuntamiento de Albacete elige este miércoles a los manchegos de la Feria 2016. A esta elección optan siete parejas y cuatro personas que se han presentado de forma individual. El jurado que dará a conocer el veredicto está integrado por los miembros de la Comisión de Feria, Fiestas, Educación, Cultura y Deporte, además de una representación de la Asociación de Manchegos y Manchegas de la Feria. Damaso González será el pregonero taurino de este año. El ganadero y matador de toros ya retirado ha mostrado su ilusión por la elección. Según ha avanzado, en su discurso tiene previsto recordar lo que ha sido esta fiesta para él desde niño. Arranca la temporada de caza de media veda en Castilla-La Mancha. Las especies cazables son la codorniz, la tórtola y la paloma torcaz, que se podrán capturar los días de apertura y cierre, los jueves, sábados, domingos y festivos. El periodo de caza de codorniz finalizará el 15 de septiembre y el de la tórtola y paloma torcaz el 29. El portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, se ha mostrado partidario de abordar en la futura reforma del Reglamento del Parlamento la recuperación del salario de los diputados siempre y cuando exista un acuerdo entre las fuerzas políticas.